¿Qué es la seguridad en el trabajo? Inclusive con algunos incentivos y estímulos para aquellos que cumplan con todas las normas. O sea, una cosa es el fin último que compartimos, yo comparto con Andrade, no te quepa la menor duda. Este instrumento, nosotros creemos que tiene visos de inconstitucionalidad. Por eso nos parece lógico que si no lo votamos, y es inconstitucional desde nuestro punto de vista, hay que ser coherentes. ¿La práctica se ha aplicado y se está aplicando? Bueno, por eso, pero sin perjuicio a eso, la inconstitucionalidad corre por otro carril. Gracias. 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 Gracias.